Como insuficiente para satisfacer las necesidades de las familias mexicanas, calificó la diputada del Partido Nueva Alianza el aumento del 3.9% al salario mínimo, que equivale a 5 pesos y que elevará el pago diario a solo 88 pesos con 33 centavos. Sabemos que ese aumento no es suficiente para el sustento de todos los mexicanos. Desafortunadamente la canasta básica en cada uno de los hogares cada vez va más en aumento y el salario mínimo que dieron o que se dio no es suficiente para que los mexicanos vivan dignamente. Ni las reformas ni los acuerdos del gobierno están beneficiando a los mexicanos como debería ser. Cada una de las reformas, de las situaciones que se han presentado en nuestro país no han sido todavía lo suficiente para que alcancemos, para que nuestros mexicanos vivan con dignidad. Sobre los incrementos desmesurados de la gasolina y del gas, que en un año subió el 57%, señaló. Y es necesario que cada uno de los diputados federales, de los senadores, puedan legislar para que el salario de los mexicanos sea realmente digno. Es un avance, indudablemente, el que se da, pero no es el avance que esperan los mexicanos. Con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.